... ... Es hombre, Alevín y Benjamín. Alevines y Benjamines salen juntos, aunque tengan categoría separada, las mujeres al minuto y después el sub y los paracanoe. Cuarta salida, ¿cuál es el minuto? ... Una vuelta, no pasa nada. Si lo veis con pie, lo ideal sería que vaciamos rápido, nos montamos y seguimos. ¿Sí? Cuento con todos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Venga, busca ya! ¡Vamos allá! Nuestros trofeos serán Trofeo Ibercaja, Ciudad de Zaragoza, Decadentes a Senior, Trofeo José María Esteban Celorrio, Benjamines, Alevines Infantiles, Pro Benjamines y Paracanoe. Trofeo Martín Martín, para veteranos. Nada más y nada menos que estamos 32 clubes de toda España, 439 palistas. Modalidades, kayak, embarcaciones donde los palistas van sentados, canoa, embarcación donde los palistas van de rodillas, para canoe, personas con diversidad funcional, canoa sub, canoa pie, introducida este año en 2021 como modalidad especial de Tira Wismar. Y para empezar con Monti, me gustaría recitar un poema de Miguel Hernández, aunque sea alicantino y uno de los poemas más conocidos sean la Lucia S. Jaén, no podemos olvidar su mirada a Aragón. Allí resuenan los versos de este escritor de la generación del 27 con su poema El Río Ebro, que dice así, Surco infinito, camino de venas, entre la mena, mal seguro y opaco. No te preocupes el tiempo, como el tiempo siempre eres distinto y de tan igual eterno. Posees el verde que alimenta y te circunda y vas a la mar, siempre desnudo y cantando. Tu nombre no repito, que me está nombrado en mi alma de chopo y de rusina de la morada. A tu mano caminos andulas, meandros dibujas, sin aperos ni palas, pasas dejando atrás raíces y pueblos. Tú que no conoces las palmeras, en un oasis de granuras, bajo de montes como un coloso te precipitas. Vas como un arriero, herrero de romerías, crecido de llumbias y copos y de hojas caídas. ¡Viva la Virgen del Pilar y viva nuestro río Ebro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar y viva! ¡Viva la Virgen del Pilar y viva! ¡Viva! 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 ¡Mujer carete! ¡Mujer carete! ¡Mujer carete! ¡Muestros dueños! ¡Mujer carete! ¡Hombre carete! ¡Hombre carete! ¡Hombre juicio! ¡Hombre carete! Ahora, tenemos que pasar por la indio del Piñanera. La bolsa del embalaje por el Pantanal de Morena y el deslizarse por Maranjo, por el Pantanal de Sur. Os recuerdo que a las 10 de la salida, a las 10 de la salida, por lo que participarán a las 10, hombre cadete K1, a las 10.01, mujeres cadete, mujeres juveniles y mujeres señor, a las 10.02, todas las canoas y mujeres veteranas. La 10 de la salida, la 10 de la salida, la 10.02, todas las canoas y mujeres. La 10 de la salida, la 10 de la salida, la 10 de la salida, la 10.02, todas las canoas y mujeres. A los dos minutos, la canoas C1 y las mujeres veteranas K1. Vamos alineando el K1 cadete, nos quedamos a 5 metros de las boyas. Quietos, nos quedamos ahí quietos por favor, nos vamos aceptando, quietos, quietos, atentos. Quietos hay, quietas todas las mujeres, quietas, faltan todavía 30 segundos, quietas, faltan 30 segundos. Quietos, atentos, atentos. Atentos. Quietos, por favor, quietos. Recuerda que van el C1 y mujeres veteranas. Nos vamos colocando a 5 metros. Desde la lancha hay un vuelco. Inés, no pasa nada. No pasa nada, Inés. La lancha, por favor, hay un vuelco. La lancha no oyes. No vas a la orilla, pequeña. Inés, ven para acá. Inés, tranquila, que no pasa nada, vale. Atentos. Ya se han dado cuenta, por fin. Bien, bien. Vamos al C1, acércate a la orilla que cubre un poco. Vamos, Inés, que no pasa nada. Hay un vuelco. No, 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 no. Ahí estamos. Venga, se va. Qué ritmo, ¿no? Bomberos, al fondo, hay un vuelco. No pasamos el campo de regatas, por favor. No nos metemos en el campo de regatas. Intentos bomberos, por favor. ¿Podemos ayudar a la canoista? Nada, ya nada. Vete la pala adentro, pequeña. Vete la pala adentro. Inés, sigue. Recordaros a los veteranos y a los hombres y juveniles. Que salgáis al río, no se puede pasar la boya de Ceaboga, por favor. No se puede pasar hasta entonces falan. Explica. ¿O ¡Ay, muchachos! ¡Mira qué recortes esta marca! Creo que se va aquí a secarla en agua. ¡Hasta luego! ¡Buenos días! ¡Aquí ya viene! ¿Se acaba la vuelta o bien? ¿Se acaba la vuelta? ¿Se acaba la vuelta? Tienen los primeros palistas en kayak dando la primera vuelta, acercándose a las primeras boyas remando con fuerza ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Váreme, chicas! ¡Váreme, chicas! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Váreme, chicas! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, 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 vá ¡Feliz cumpleaños, Feliz! ¡Venga Lidia! ¡Venga Lidia! ¡Venga Lidia! ¡Aprieta Lidia! ¡Venga Lidia! ¡Venga Lidia! ¡Venga Lidia! ¡Venga Lidia! ¡Venga Lidia! ¡Ánimo chicos, chicas! ¡Venga Lidia! ¡¡Venga Lidia! ¡Mira la lista! ¡ NV lo pilló! ¡Venga Lidia! ¡Venga Lidia! ¡Venga Lidia, Salma! ¡Vamos, Salma! ¡Venga, Salma! ¡Vamos! ¡Vamos, Salma! Aquí van entrando las primeras vueltas. ¡Bien, Lucía! ¡Bien! ¡Bien, Lucía! ¡Bien, Lucía! ¡Vamos, vamos, esos calles y esos queridos! ¡Venga, Lucía! ¡Bien, Lucía! ¡Bien, Lucía! ¡Bien, Lucía! ¡Bien, Lucía! ¡Bien! ¡Ven, Lucía! ¡Bien, Lucía! ¡Bien, Lucía! ¡Bien, Lucía! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Aise! ¡Selvio Herrera! ¡Venga, Aise! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, macho! ¡Vamos! ¡Venga, Aize! No le queda mal. Nada más y nada menos que 90 embarcaciones tenemos ahora mismo en el agua. ¡Venga, Aize! ¡Sube! ¡Vamos, Aize! ¡Va, Irene! 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 ¡Qué fuerza, qué estilo, qué ambiente tenemos en el Ebro! ¡Venga, a esos ánimos y esos aplausos! ¡Ánimo a estos chicos y a estas chicas! ¡Están disfrutando, lo están dando todo! ¡Va, Irene! ¡Venga, va! ¡Dale! ¡Ahí, bien! ¡Vale! ¡Venga, Cris, vamos! Agradecimientos a Zaragoza, Deporte Municipal, Ibercaja, Bomberos de Zaragoza, Cruz Roja, Protección Civil de la Ribera Baja del Ebro. Gracias por su colaboración. Patrocina Ayuntamiento de Zaragoza, organiza la Federación Aragonesa de Piragüismo, el Club Piragüismo, Moncaya, Iberus. ¡Ya vemos los primeros! ¡Ahí estamos! ¡Qué fuerza! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Ya estáis llegando! ¡Vamos, vamos! ¡Nos acertamos ya! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí los tenemos a los tres primeros! ¡Haztad un gran aplauso! ¡Bien, todos! ¡Han disfrutado y gran satisfacción y gran sorriso en sus historias! ¡Eso es! ¡Muy bien, muy bien, chicos! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ya estáis, ya estáis! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va, Diego! ¡Va, Diego! ¡Está un rebajo negro! ¡Sí, señor! ¡El Diego! ¡Ahí va! ¡Corre! 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 ¡Siguen entrando nuestros participantes! ¡Corre! 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 ¡Eso es aplauso! Para estos chicos y estas chicas que están entrando con fuerza y en ningún momento han bajado su cabeza. ¡Venga! ¡Venga, los últimos metros! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Eiga! Creo que vienen por allí. Ahí tenemos nuestros canoístas entrando con fuerza. ¡Venga, va, Jorge! ¡Dale ahí! ¡Vamos! ¡Venga, Jorge! ¡Venga, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¿Para que no chivas algún nombre? ¡Volum! ¡Bravo, Doriel! ¡Venga, Entrada! ¡Venga, Lucía! ¡Venga, Lucía! ¡Venga, Lucía! ¡Venga, Lucía! ¡Os recuerdo pasar por la hidrolimpiadora! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Y el desembarque por el pantalón azul! ¡Vamos, Lucía! Pero sí es ella. Ya se tiene mandada. ¡Vama, Luna! ¡No se ha caído! Normalmente la ha rascado. Ha ido probando lancha. ¡Papá! ¡Háganme, os he dado! Aquí también creo que la seleccionada deal. Claro, no es una uva. Ya se me ha acabado de cambiar. Pero, le tengo un caso, me dieron cela. ¡Venga, Eise! ¡Venga,喜欢! ¡Venga, Aise! ¡Venga, Kungp lista! ¡Sube! ¡Largo! ¡Sube! ¡Largo! 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 ¡Sube! ¡Venga, dale! ¡Sube! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Venga, Ana! ¡Venga! ¡Venga, Ana! ¡Venga! Tú, pequeño saltamontes, con la pala y todo aquí en medio. ¿Va por el bronce? ¿O qué? ¿O por el oro? Con el bronce hoy nos conformamos, que está al nivel alto. Venga, vas a por el oro, pero... Vas a por el oro, pero está complicado. El bronce nos vale. El bronce, el bronce nos vale. Siguen entrando los participantes de la primera salida de la regata de alfiler. ¡Estamos allá! ¡Y 27! Se supone que salías 11-0-1 y van con retraso ya. ¡Espera! ¡Muy bien, campeona, 308 ahí con una fuerza tremenda! ¡Sí, señor! ¡Encudante ya! ¡Esas mujeres veteranas, que siguen dándolo todo! ¡Muy bien, campeona, 308 ahí con una fuerza tremenda! ¡Venga, Cris! ¡Vamos! ¡Es de 383! ¡Que es de 192! ¡Que no me sé los nombres, pero puedo ver los números! ¡Venga, Pilar! ¡Ahora entra esta Tanova con el número 50! ¡Bien, Pilar! ¡Vamos, Irene! ¡Muy bien, campeona! ¡Allí dándole todo! ¡Sin bajar la guardia, eso es! ¡Apa, ya estamos! ¡Es de 60 que entra con una alegría y una sonrisa en la cara que nos gusta verla! ¡Vale! ¡Y siguen entrando participantes! ¡Os recuerdo que en esta primera salida había 90 embarcaciones! ¡Ahí lo tienes, Mayera! ¡Ahí lo tienes, Mayera! ¡Ahí lo tienes, Mayera! ¡A ver, todavía están entrando palistas, por favor! ¡Salimos del campo! ¡Me regata, por favor! ¡A la izquierda! ¡Que están entrando todavía palistas! ¡A ver, esa canoa, por favor! ¡Que están entrando todavía palistas! ¡A ver, esa canoa, por favor!